hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a ver el día de hoy de las novedades previo al gran premio mónaco y si llegó el w14b primeras imágenes y lo que sorprende son que realmente están los pontones en ese mono plaza además de una nueva suspensión que también está y sorprendió un poquito que hayan llegado sobre todo los pontones que se esperaba que iban a llegar en barcelona pero al parecer el parate de la emilia romagna le dio tiempo a mercedes para poder colocarlos en esta pista y vamos a detallar que hay detrás de estas novedades y de estas actualizaciones antes te invito a suscribirte al canal dejamos like y activa esa campanita si no te perdes nada ya que vamos a estar a full el fin de semana con el gran premio mónaco y también con toda la actividad en indianápolis con las 500 millas de indianápolis ahora sí ya nos metemos con el tema de el gran premio de mónaco de el mercedes w14b con pontones como se le llama a este diseño que deja el ceros ipod ese diseño que se estrenó la temporada pasada que continuó mercedes para este 2023 y como dijimos las últimas imágenes del pitlane de mónaco muestran mercedes que ha mejorado esa parte lateral o que ha cambiado mejor dicho tanto esa parte lateral de los pontones como también la suspensión y ha abandonado su innovador diseño ceros ipod que no dio resultado recordemos que mercedes ya habían anunciado las mejoras antes del gran premio de la emilia romagna que no se terminó llevando a cabo que incluían piso nuevo suspensión delantera nueva pero también habían confirmado que iba a haber unos nuevos pontones que no iban a llegar a la emilia romagna que incluso se dudaba si iban a llegar a mónaco y se esperaba para barcelona bueno ya los estamos viendo en el pitlane de el principado y realmente debe ser el equipo que más innovaciones lleve el jefe del equipo de mercedes toto wolf confían que sus pilotos tengan un coche más estable a partir de este gran premio a partir del gran premio mónaco con todas las innovaciones que va a colocar el equipo de brackley el hecho de no haber podido correr en imola hace que mónaco de comienzo oficialmente a la gira europea momento de muchas mejoras en todos los equipos pero muchos han decidido retrasar estas mejoras y colocarlas recién en el gran premio de españa como ha sido la decisión por ejemplo de la escudería de maranello de la escudería ferrari la marca de la estrella como dijimos va a introducir un nuevo concepto prácticamente y esperan hacerse una idea de este monoplazo aunque saben bien que el circuito de mónaco no les va a llevar a sacar demasiadas conclusiones y ya nos metemos con lo que presentaron los de brackley que se puede ver sobre todo en esa zona de los pontones que es diferente sobre todo en la entrada ya a los pontones no que es mucho más cuadrada es mucho más ancha que la entrada que tenían hacia ahora o hasta ahora hasta este momento en el w14 y sin dudas cambia bastante no una zona mucho más redondeada una zona que por ahí es más parecida a la del rb19 no esa filosofía que tratan de seguir todos los monoplazos en este 2024 ya no se ve esa zona que soportaba los espejos estaba prácticamente como un ala sino que es una continuidad del pontón lo que se ve en estas primeras imágenes que estamos analizando que vemos la comparación que subió alberfabrega por ejemplo entre mónaco y miami que sin duda bueno esperemos pueda darle un poquito mejor de rendimiento a este monoplazo y también dijo totowolf que no espera que esto le dé prácticamente un segundo al monoplazo medio segundo pero sí que sea el inicio de la solución de los problemas de mercedes también se puede ver la nueva suspensión que vamos a estar viendo en la cual compara la de miami que fue la última vez que vimos al mercedes en pista con lo que se vio en el paddock filtrado en mónaco y tenemos marcado un poquito ahí bien cómo va la disposición de las suspensiones del w14 nuevo que tiene el estilo de aston martin y también presenta en gran medida la solución anti inmersión o anti dive que tiene el equipo red bull diseñada sobre todo en ese triángulo superior que se ve en el rb19 así que sin dudas bueno al parecer sacó bastantes imágenes de su competidor el equipo mercedes y trató de aplicarlas al w14b como se lo conoce ahora que prácticamente a ver lo había dicho totowolf si tenemos que copiarle lo vamos a copiar y la idea ya desde el inicio de temporada era tener este w14b porque cuando se dieron cuenta que habían cometido un error de continuar con este diseño prácticamente se pusieron a trabajar en ya lo que iba a ser el auto definitivo y cómo solucionarlo y esperemos le dé realmente buenos resultados a mercedes que podamos tener el equipo brackley más adelante que nos dé un equipo que pueda acercarse al equipo red bull y esperemos sea el comienzo de también una base no para que el monoplaza de la próxima temporada del equipo mercedes pueda estar a la altura ya que al parecer cometieron el mismo error dos veces bueno esperemos no sea tres veces también recordemos le va a llevar tiempo al equipo mercedes poder encontrar o poder entender estas evoluciones es un gran cambio en el monoplaza y no esperemos que de la altura o que esté al máximo rendimiento ya desde que lo coloquen en el monoplaza sobre todo porque van a arrancar en mónaco no más probable es que lleguen a barcelona con muy poca información y ahí si puedan empezar a entender el monoplaza pero en cuanto a todo esto habló un poquito totowolf y dijo lo siguiente el calendario revisado actual dice que mónaco es el arranque de la gira europea esta temporada es un evento único que nos ofrece una oportunidad para empezar a entender las mejoras del w14 pero tenemos que tener cuidado y no sacar demasiadas conclusiones de este evento introduciremos aquí el primer paso de la nueva dirección de desarrollo no habrá un botón mágico desde mi experiencia en fórmula 1 eso no existe espero que los pilotos tengan una plataforma más estable y predecible para luego tener una buena base para las semanas y meses que hay por delante la fórmula 1 es meritocracia y la competición es muy dura no estamos donde queremos estar pero todo se trata de trabajar duro para volver a estar arriba después de la cancelación de inmola nuestros pensamientos siguen con la gente de la emilia romagna que se ha visto afectado por las terribles inundaciones estaba muy triste con las imágenes pero hay que aplaudir el trabajo de rescate los servicios de emergencia y el compromiso de la gente tenemos ganas de volver allí en mejores circunstancias el año que viene palabras de totowolf hablando un poquito obviamente de lo que pasó en la emilia romagna de la situación no invandando todas las fuerzas para esa zona que realmente hubo pilotos como se vio en las imágenes de las redes sociales hasta yuki sonada trabajando y ayudando no toda la gente de fórmula 1 lo que podía ayudar ayuda incluso la fórmula 1 hizo una gran donación también bueno esperemos se pueda llevar a cabo la próxima temporada y ya volviendo con lo que se viene obviamente mónaco es el arranque de la giro europea y lo que decíamos es un evento único que es la oportunidad para ellos para arrancar prácticamente esta temporada pues están a este momento están prácticamente la misma situación tras cinco grandes premios que estaban año pasado con un punto más de diferencia pero un podio menos del equipo mercedes o sea que es prácticamente el mismo inicio de una temporada pasada pero se le suma que esta temporada está storm martin ahí y como dijimos es este el primer paso en la nueva dirección de desarrollo no empezar a sentar las bases del nuevo monoplaza no va a ver un botón mágico como dice totowolf no van a ganar un segundo de repente pero esperan también que los pilotos estén más contentos con esta situación recordemos que también se produce una modificación en la posición de manejo no que al parecer va a estar un poquito más retrasada para ver si los pilotos pueden estar más cómodos con esa parte trasera no modificando un poquito la posición del cockpit que realmente lo que quiere hacer el equipo mercedes para que sus pilotos puedan como dijimos sentir un poquito mejor qué pasa detrás y obviamente trabajar trabajar y trabajar poder desarrollar aprovechar ese extra que tienen en su fd en túnel de viento en el tiempo para aplicar obviamente sabemos que el equipo mercedes es un equipo que trabaja muy bien que evoluciona muy bien si el año pasado realmente hicieron funcionar ese w14 y terminaron muy fuerte ese w13 perdón y terminaron muy fuerte habla de la capacidad del equipo mercedes y esperemos que ahora con este monoplaza sea el camino correcto que sabemos que si es el camino correcto el equipo mercedes va a poder evolucionarlo y va a poder lograr tener un buen monoplaza pero quedan dudas como dijimos se equivocaron dos veces lo cual no es algo común con el equipo mercedes esperemos que esta base y estos pontones nuevos y esta suspensión nueva le den una solución al equipo de Brackley sea una buena base de cara al futuro y de cara a lo que viene ya en 2024 donde también están trabajando se suma jayne mal y son lo que va a tener mucha más responsabilidad lo cual es muy importante y eso esperemos sea la solución del equipo de Brackley cierro por algo en este vídeo dejame en los comentarios que opinas suscríbete al canal dejado un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós Chau! Chau!